La avenida de Gasteiz vuelve a oler a papel gracias a una nueva edición de la Feria de Libros de Saldo y Ocasión. Una cita anual y van 24 en una ciudad que según los expertos gasta y lee más que la media. Pues no ha ido mal. Comparado con Madrid, que yo vengo de Madrid, que eso ha sido una ruina. Hay jezú que ruina, como dicen. Pero vamos, aquí bien. La variedad es amplia, desde literatura infantil, pasando por colecciones específicas, gastronomía, jardinería, historia, arte y, como no, novelas. Bueno, yo aquí sobre todo novelas, pero tengo también algunas cosas muy curiosas, por ejemplo este de aquí, que es el Pirala, la guerra civil carlista. Ese tiene más años que yo, 120. No se conserva mal, ¿eh? Y eso será uno de los más caros, claro. El más caro. Esperamos, no es caro, 500 euros. Y entre los sábidos lectores encontramos de todo. Quien se encuentra con la feria de paso y echa un ojo, a quien pasa más una vez con las ideas bien claras. No, estoy ojeando un poco. Ojeando, sin más. ¿Suele venir a esta feria? Pues no, he pasado por casualidad. Hay siempre algunos libricos de arte o de historia o de otras cosas. ¿Es uno de los asidos a esta feria? Sí, suelo, sí, sí. ¿Se encuentran chollos? Sí, cosas que no ves otra vez, o no tienes tiempo para mirarlas, esta es más fácil. Y coge lo que quieres, da más vergüenza entrar a una librería y preguntar. Es más sencillo. Que sí, no es un vicio. Sí, los libros me gustan mucho y sobre todo ahora que estoy interesada por la pintura me gusta coger alguna cosa nueva y eso. El que no ha faltado a la cita es el libro en miniatura, con ejemplares, cuanto menos curiosos. Tenemos obras clásicas, tenemos, aunque no lo crean, el camasuta para que la gente mejore su técnica y miniatura. Las últimas postulitas de la NASA, yo digo eso, para que la gente se motive y pues cambie su forma de hacer sus cositas. Hasta el mismísimo Quijote tiene su ejemplar en miniatura, en dos tomos, como su hermano mayor. Y aunque no lo crea, aquí en esta miniatura tiene dos tomos diferentes la obra completa del Quijote de la Mancha. Es una obra completa, pequeña, pero se lee perfecto, no le falta ni una coma. Y yo digo con convicción que hasta mi amigo de la ON se lo lee, seguro. Ya lo saben, hasta el próximo domingo en la avenida de Gasteiz, frente al Palacio Europa, en horario de mañana y tarde.